Bueno, lo hemos estado informando, este martes se obtuvo un récord mundial en la historia de la ciencia. El gran acelerador de energía, ubicado en Ginebra, logró recrear un nuevo Big Bang. El experimento, que provocó un choque de dos protones a una velocidad de 7 teraelectrón voltios, significó el esfuerzo de 10.000 científicos y 20 años de investigación en física. Para conocer más sobre cómo se desarrolló este experimento y cuál es su importancia para la ciencia, estamos con Rodrigo Aros, el es director del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad Andrés Bello. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Rodrigo, ¿nos puede explicar, en definitiva, qué significa esto de este gran colisionador de hadrones? Para que la gente lo entienda, ¿qué es? Un colisionador de hadrones no es otra cosa que algo así como hacer chocar dos autos de frente que sean idénticos. Y la idea del colisionador es, a partir de lo que resulta del choque, de este despegazamiento de lo que eran los autos, uno poder reconstruir cómo fue el choque. Exactamente lo que hacen las sillas de carabineros es la idea que es lo que están tratando de hacer en Ginebra, en el IHC. Ya, pero para efectos de lo que es el origen del universo, ¿cómo se puede representar a partir de este experimento, aquello que ocurrió hace millones y millones y millones y millones de años? Bueno, lo que ocurre es que hace millones y millones y millones de años el universo era mucho más chiquitito de lo que lo vemos en la actualidad, pero también muchísimo, pero muchísimo más denso de lo que lo vemos en la actualidad. En la actualidad, básicamente, el universo es vacío. Entonces, para tratar de recrear las condiciones de cuando el universo estaba recién partiendo, es que uno hace chocar estos protones, en este caso, para que alcancen la densidad que tenía el universo en esa época y revisar la física que está detrás de eso. Entonces, nosotros tenemos teorías y esas teorías están siendo evaluadas en lo que resulta de este choque. ¿Qué teorías, por ejemplo, pueden ser evaluadas a partir de este experimento? Bueno, existe una gran teoría que se llama el modelo estándar de partículas, que fue desarrollado hace unos 30 años atrás, tal vez un poco más, y hemos logrado, digo, hemos logrado, la gente que hace experimentos en partículas, ha logrado reconstruir cada uno de los bloques de este modelo estándar, ha logrado identificarlo, salvo uno, que es el bosón de Higgs, que el bosón de Higgs es lo que fundamentalmente está motivando la creación de este experimento. ¿Y para qué exactamente ese punto? ¿Por qué es importante? El bosón de Higgs, en esta teoría que se llama el modelo estándar, le da masa a las partículas. Explica por qué esta mesa tiene, no sé, son 100 kilos. Sin ese bosón, la teoría del modelo estándar dice que todo tendría que ser sin masa, todo debería ser como la luz. En el fondo, para entender, para que personas como yo, que no tenemos, por supuesto, conocimientos de física especializados y mucho menos, ¿cómo, por ejemplo, es decir, este experimento nos permitiría quizás entender cómo se originó la Tierra, el agua, lo que existe en este planeta, por ejemplo? Mucho más básico, nos permitiría tratar de entender cómo se originaron los protones de los cuales el agua está constituida. ¿Cuáles son los bloques más fundamentales que están detrás de las partículas que constituyen los átomos y que luego constituyen las moléculas y finalmente las células? Y finalmente la vida también. Ahora, se dice que este experimento va a impulsar nuevos avances tecnológicos. Por ejemplo, ¿me podría decir cuáles y por qué? A ver, ya lograr que el experimento funcione necesitó desarrollos tecnológicos que no se tenían hace 10 años atrás. Por ejemplo, lograr ultra alto vacío al nivel que tiene este acelerador de partículas no se había logrado jamás. Bajar la temperatura del anillo completo es también otro avance tecnológico que jamás se había logrado a esos tamaños tener una temperatura tan baja. Hay que recordar que la temperatura a la cual funcionan estos anillos superconductores que guían las partículas es más baja que la temperatura que existe en el vacío del espacio. O sea, hemos logrado bajar más allá de lo que el espacio mismo tiene como cero absoluto. Y esos son 20 años de investigaciones y... Eso es un desarrollo tecnológico que no tiene parangón. Ahora, ¿qué resulta de estos experimentos? ¿Qué es lo que uno aprovecha tecnológicamente de ellos? Es súper difícil decirlo. Por ejemplo, para coordinar grupos grandes de estos científicos, hace 30 años atrás, una de estas personas desarrolló las páginas web, que es algo completamente desconocido para la época. La gente que, como yo, tiene cierta edad, recordará que los computadores, antes cuando uno los prendía no se veía nada bonito, era un prompt en que uno tecleaba y nada más. Entonces, toda esta tecnología web de subir archivos, bajar archivos, todo eso fue desarrollado para coordinar grupos grandes. Es un desarrollo tecnológico que nadie esperaba, que no está asociado directamente a... También las pantallas táctiles fueron inventadas en el mismo CERN, porque los equipos no alcanzaban a tener tantas perillas, entonces a alguien se le ocurrió, bueno, hagamos una cosa que tenga menos perillas. Rodrigo, perdón, ¿se habla también de que esto va a ayudar a la construcción de satélites, al perfeccionamiento de la radioterapia en tratamientos contra el cáncer? O sea, todo lo que tenga que ver con teoría de sensores, desarrollo tecnológico de sensores, tiene que ver con satélites. Tiene que ver con... Ahora, también el tema de la radiación. Para inyectar esto probablemente hicieron algunos desarrollos que tengan que ver con generar mejores ciclotrones, que son otro tipo de acelerador y estos aceleradores en general se usan en la medicina, más que nada, en la actualidad. O sea, Rodrigo, podemos esperar que a partir de este gran experimento, de todas maneras esto va a traer beneficios para la humanidad. O sea, yo creo que si alguien ha sacado la cuenta de los beneficios económicos, de los desarrollos de este tipo de cosas, independiente de las confirmaciones por el lado de la física, probablemente siempre han salido ganando. Ahora, como no lo hace una compañía, no es fácil ponerlo entre ganancias y utilidades. Es más difícil. Pero para la luz de la ciencia... Pero a la luz del mundo, el mundo no sería igual si no hubieran páginas web. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ti por invitarme. Bien, nosotros cerramos estos 30 minutos informativos. Vamos a ir a una pausa. Ya volvemos con más noticias.